Buenas buenas, estamos aquí llegando a San Mateo Tlapintepec para la carrera de la Mixteca. 30 kilómetros nos esperan mañana en esta sierra oaxaqueña. Bienvenido a San Mateo Tlapintepec, gracias a todos los visitantes, estamos muy contentos de estar en su quinta edición de la 3 de la Mixteca, segunda prueba de la Golden Train Nacional Series México. Música 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 Qué increíble, qué increíble. Provo Mejía, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto. Emocionado, emocionado por esta edición de la carrera. Ya no, estamos emocionados en la quinta edición de la Tres de la Mixteca. Segunda prueba de la Golden Tres National Series. Damos paso en el décimo cierre final en Suiza. Y la relación interna todavía. Y bueno, es un ambiente que está esperando a todo el mundo. Perfecto. Un gusto conocerlo y participar en esta carrera. De verdad es un honor. Y pues nada, mucho éxito para hoy y para mañana. Muchas gracias y bienvenidos todos. Y bienvenido. Gracias. ¡Dálenlo! ¡Eh! ¿Me recorre para acá la tortilla? Sí. ¡Ánimo! ¡Venga, amiga! ¡Sí se puede! 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 ¿Es el mismo que sale en las playeras? ¿Es ese mismo? El mismísimo Y entonces Algo que se hace de tradición en esta carrera Es pasar por algunos sitios de la ruta Por la que van a pasar los corredores Pero con todo el festival Con toda la gente aquí atrás Música, bailes típicos Entonces que buen festival aquí del trail Música, bailes típicos 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 Ya vamos a la carrera Un poco tarde Por este Problemas de baño, ya saben Pero ya estamos aquí Estamos a punto del arranque Vamos a dejar nuestras cosas Y vámonos Permitimos concluir Una carrera más Venga los aplausos chicos Venga esa energía Todos vamos a escuchar los acordes De la canción de Izteca Y comenzamos con la cuenta regresiva Dos, uno Éxito chicos Vámonos en busca De esos 30 kilómetros Vámonos en busca De ese recorrido Felicidades a todos que están participando Cuídenle la naturaleza Por favor No tienen basura Hay que dejar las montañas Como la encontramos Música Música ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Venga, venga! ¡Venga, gracias! Y otra vez, vamos a pasar por la meta. Este es un tipo de loop, un filtro, para que no estemos todos amontonados. ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Échale con todo! ¡Venga! ¡Que se escuche su bulla chicos! ¡Venga! 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 ¡Venga jefe! ¡Venga jefe! ¡Venga! ¡Vamos Marino! ¡Vamos Marino! ¡Vamos Marino! ¡Vamos Marino! ¡Venga jefe! ¡Vamos Marino! Buenos días, buenos días, buenas, buenas, los nonfit boys, los nonfit boys, una farsa, una farsa, los nonfit boys, ¿dónde están los obstáculos? Y ahora sí, después de dos loops de calle, ahí viene como tal el tren, ¿verdad? Lo bueno. Ya ven eso, esa neblina, ¿qué es esta? Desafía las nubes, está muy húmedo, hay mucha gente. ¡Vamos, vamos! Quisiera llorar, quisiera morir, de este invento. Que lejos estoy de suelo, donde he nacido. Quisiera llorar, quisiera morir, de ese invento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y ya vi, ya vi que vamos justamente para allá, hasta allá arriba. Ya vi unas personas por allá, está saliendo el sol, uff, lo que se nos prometió, la sierra oaxaqueña, con mucho calor. ¿Y me reconociste sin barba, güey? Sí, es correcto. No te mueves, te sigo, güey. Gracias. Sí, que te quitaste la barba. Vientos. Sí, a la mixta casi es la primera vez que vengo. Te lo hiciste, ¿no? No te gusta porque vengo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, te quitaste la barba. Dale. Sí, venga. Venga. Wow, ya vi la subidota que nos espera, pero con banda, eso lo vale, lo vale completamente. Venga. Uff. Hasta allá. Saludos a la cámara de allá, saludos a la cámara de allá. Hay cámara, hay cámara. Aquí está. Vamos. Vamos. Como que corremos para que se vea un chingo. Sí, como que vamos a pasito de lead. Noé. Dale, Noé. ¿Ya viste que nos van a recibir allá arriba con banda? Sí, yo vi. Eso lo vale, ¿no? Eso es chingo. Un saludo a las bestias. Eso. Saludos, saludos. Vamos, hermano, por aquí. Ahí está. Vamos. 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 Vámonos, vámonos Como para tomar fotos, ¿verdad? Increíble ¿Tienes un canal? Sí, de YouTube Vamos allá Bien, vamos por la segunda subida ¿Tercera, no? ¿Tercera? Pues como el segundo cerro, ¿no? El segundo cerro Este un poquito menos concurrido que el pasado El pasado es donde estaba el abasto, kilómetro 8 Y este es un poquito más alta Ahí es donde estábamos hace rato Y donde justamente se veía todas las personas pasar Entonces ya, por aquí andamos ¡Suscríbete! 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 Saludos, saludos. Hola. Buen día. ¿Al cien? ¿Cuántos calambres? Ni uno, ni uno. El de Tijuana. ¡Arriba Tijuana! ¡Correros! Por favor, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Trabajando duro o durando el trabajo? Allá. Fueciendo allá. Todo el falta de correr. Gracias, güey. Muchas gracias, gente del Abasto. Gracias, gracias. Buen día. Vámonos. ¿Qué onda, jefe? Iba enojado porque no había coca, ¿ve? ¿Qué le da la coca al punch? Vientos. ¡No puede ser! Desde aquí estoy viendo a Alex tirada en el piso estirando. Vamos a ver qué pasa. Con esta bajadita estuvo chida, ¿no? Sí, güey. ¿Si llevaste partes? Subo larguita. Muchas gracias. Gracias, gracias. Escuchen el viento. La verdad, como que frío el viento. Venimos sudados. Entonces pega más. Pega más estos contrastes también. A punto de darme un con hambre ahorita también. Vamos en el kilómetro 15. Ya sé. Sí, yo quiero saber eso otra vez. ¿Cómo es que...? ¿Qué dices que tienes en tu pierna? Traigo en mi pierna una placa. Ajá. Con seis clavos. Sí. Bajando de ahí de... Le llaman la casa real. Me fracturé. Se desbarrancó un pedazo del cerro. Y me atoré. Me palanqueó mi pie. Y me bajé caminando, cabrón. Desde allá. Puta madre. Y aquí andas. Mírame. Y aquí andas. Mira sus fichas piernísimas, cabrón. Aquí andan. Y bueno, dicha bajada que dijo. Es la que viene ahorita en los 21 kilómetros. O sea, nos va a tocar. Sí, la que vamos a hacer ahorita. Pero ahorita la vamos a subir. Ahí. Y bajar sin romper piernas, ojalá. Nada. Ahí la vamos a reforzar. Bien. Aquí estoy con estos cuates que son una pura neta. ¿Verdad? Y huevos. Bien. Va a salir en YouTube. Saluda a tu familia. Sí, vengo. Saludos. Saluda. ¡Mamá! ¡Chavi! ¡Chavi es mi sobrina! ¡Alicia, venga! Muchas gracias por estar aquí. Venga, bros. Venga. Se siente ahora una brisa. Como si quisiera chispear. Como si quisiera llover. A ver qué tal. Ahí atrás, primer abasto que me paso. Sin agarrar nada, tengo todo lleno. Este es Gatorade con agüita rebajada, agua llena. traía unas gomitas ya me las comí y un gel también entonces ya quiero llegar estamos muy cerca, muy muy cerca y bueno vamos por el kilómetro 22 vamos por el kilómetro 22 y es donde dicen que estaba más complicado ya vi subida mucha grava si se ve pesadito y que les acabo de decir, me pasé el abasto sin agarrar nada hubiera agarrado mínimo más gomitas o algo así pero que les digo soy principiante vamos bien y si es cierto lo que dicen aquí mis amigos, mis nuevos amigos que ya pasamos el punto de corte eran 21 en el kilómetro 21 este era máximo 6 horas a la una y media entonces estamos pasando por el punto a las 12 vamos muy bien y ¿Qué tal eh? Las vistas, un poco nublado, con mucho viento, en este lado todo el pueblo de San Mateo, Tlapiltepec, ya casi vamos a llegar. ¿Qué tal esta subidita? Súper demandante, de la más pesada, es lo que dicen por aquí, la más pesada, nada más pasamos aquí, es una bajada, un último abasto en el kilómetro 25 y ya, a cerrar con todo. Pero quiero que vean, bueno en las gopros no se aprecian normalmente las pendientes, pero vean nada más. Ufff. Por si no fuera poco, la subida de allá abajo, nos toca a esta hora, en el bosque de la China. Ahí vamos, ahí vamos. Hay gente que hasta con bastón, es necesario. Uff. Uff. Supongo, supongo y quiero pensar que llegamos a la cima y que de aquí ya es por la bajada. Adiós subida, adiós. Ahorita que tenía súper tenso el músculo de la subida y ahorita que viene bajada y estamos corriendo, seguro nos va a dar dos que tres calambres. pero ya casi, llegamos. Uff. 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 Ya, último abasto Kilómetro 25 Faltan 5 y ya cerramos Les digo a los del abasto que yo quería sol Y me dicen, no, no hubieras llegado carnal Y les creo ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí, mirá, echando porras, porras Para toda la banda Muchas gracias a los del abasto Gracias chicos, gracias por el abastecimiento Venga, venga, venga Nueva comida favorita De los abastecimientos Las galletas Crackets Salen a gloria Crackets, patrocíname Y Coca también, patrocíname ¿Y qué creen? Ya se ve San Mateo Tlapiltepec De ese lado Ya, menos para terminar Vamos Vamos chingao Me llevaste bueno Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Lo último que me queda, de piernas, vamos a llegar, vamos, gracias, 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 y ya terminamos de correr. tenemos la medallita nos sentimos bien muchas subidas muy muy perras estuvo muy chido el clima pues dicen que favoreció pero por las vistas y todo eso yo lo prefería con calor con sol hicimos 6 horas con todo estuvo bastante bien y ya estamos comiendo con la bandera de pepe tapandome y aquí están todos listo y y y y y y y y y Mueve el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me vio nacer pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré